chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy y si voy a ser un poco pesado un poco con este vídeo ya que nuevamente vamos a volver a hablar de baby pero tranquilos chicos les voy a enseñar y no es clickbait ni nada por el estilo cómo ganar hasta 85 dólares entre comillas totalmente gratis porque yo voy a enseñarles a cómo hacerlo con menos de 10 dólares y más o menos nos estarían pagando entre 15 a 14 días hay algunos que nos van a pagar antes pero un promedio entre 15 a 12 días si es que estás viendo a partir de ahora este vídeo y bien lo estoy haciendo porque estoy cayendo un poco pesado con el tema de baby lo sé pero justo yo actualicé mi grupo oficial de telegram un pequeño audio donde estoy explicando la estrategia que estoy aplicando con menos de 10 20 dólares y que bueno por fin es vídeo lo voy a hacer con un poquito más de capital pero con 10 o 20 lo vas a poder hacer en este vídeo que subí el día de ayer me olvidé decirles porque en sí era casi gratis porque pedían un mínimo de 100 en depósito pero no llegué a explicarme muy bien y era que por ejemplo si tú tienes así la tarea te pedían depositar 100 dólares y tú solo tenías 10 dólares lo que podías hacer es depositar esos 10 en bybit luego lo retirabas luego lo volvías a meter luego lo volvías a sacar mete y saca mete y saca hasta que el volumen de depósito pues sea 100 dólares obviamente hay un gasto de comisión lo sé pero si estás gastando no sé 5 4 céntimos si el potencial de ganancia son 50 60 dólares al menos yo lo haría y con si tuviera un familiar también haría lo mismo si tuviera un amigo también haría lo mismo y tú te llevaría esa ganancia así que en el día de hoy fuera de que ya muchos hemos ganado el airdrop de mavi y todo por eso yo les quería decir miren yo les voy a mostrar acá esta es mi cuenta principal y aquí yo tengo en funding lo que son los 47 dólares digamos que tú tienes 20 bien lo que vas a hacer primero es enviar este saldo es vas a transferir este saldo de la billetera de funding a la billetera de trading en este caso vamos a hacer con usdt yo lo estoy haciendo con 50 un poquito más para fines de este vídeo o sea para que no sea largo pero si tú tienes 10 menos de 10 no pero si tienes 10 20 30 40 50 puedes hacerlo entonces te vas al apartado aquí de spot x y te vas al apartado de toque en splash para que puedas ver cómo ganar los 85 dólares como pueden ver yo me gana unos 16 por la verdad no sé cómo pero bueno se ha ganado y aquí como puedes ver hay muchos proyectos como puedes observar algunos están vencidos pero la gran mayoría como por ejemplo un mavia mucha gente ganó dinero y entonces vamos a hacer lo que están disponibles no todos lo vamos a poder hacer por eso que digo que hasta 85 pero si tú eres un usuario nuevo que estás viendo este vídeo el link te lo dejo en la descripción de este vídeo porque tú si vas a ganar hasta 85 ya que usuarios nuevos están premiando pero por ejemplo vamos a hacer este de nibi que nosotros hemos participado ok para el airdrop entonces vamos a darle clic acá primero en join now sí perfecto y lo que vamos a hacer acá es primero te va a salir un botón que te dice registrarte ok entonces nos vamos a registrar y te va a salir el apartado de completado una vez hecho esto voy a abrir esto en otro apartado para que puedan entender de qué estoy hablando y acá lo dice complete las tareas durante el 3 el 11 de marzo hasta acá lo ponen la fecha hasta el 26 de marzo o sea esto es la fecha en lo que va a durar y que tenemos que hacer tenemos dos opciones uno depositar alrededor de 2000 nibiris o sea que es una locura o depositar 200 dólares en este caso yo deposité no 2100 sino que dentro de todo el mes estaba moviendo y sacando dinero pues se me acumuló 2157 entonces lo bueno de esto es que esta tarea por ejemplo te pide 200 entonces si ya has hecho esta tarea las demás tareas que vamos a verlos no que vamos a verlo también ya es calificado así que por eso digo que viene muy bien yo estoy imprimiendo bastante dinero acá porque mis familiares también lo están haciendo y estamos aprovechando esto entonces por hacer esto nos vamos a ganar gratis 10 usdt luego la segunda tarea nos dicen comprar aparte de esto o sea si no hemos depositado y hemos hecho sólo esto nos piden comprar al menos 200 usdt en forma de nibiri y me pone 50% porque acuérdense que para el vídeo yo compré sólo 100 dólares entonces en este caso nos vamos a ir a lo que es la billetera de spot nos vamos a usdt y tenemos que en este caso comprar nibi el token entonces vamos a poner acá nibi contra el par usdt muy claro ojo en spot bien entonces como yo tengo por ejemplo acá como pueden ver 48 dólares quiere decir que yo necesitaría unos dos movimientos porque voy el 50% entonces yo lo voy a dar en mercado como pueden ver tengo acuérdense 48 dólares probablemente haciendo todas las tareas pierda dos o tres dólares pero yo prefiero perder tres dólares y ganar 85 lo cual para mí está bien entonces voy a darle en comprar perfecto listo voy ahora a darle en vender lo que he comprado genial sí y bueno vamos a ver cuánto nos han cobrado unos 30 céntimos no pasa nada entonces actualizo y aquí me va a decir como pueden ver ya he hecho el 73% acá me lo dice hemos comprado 95 porque es la cantidad y ahora tengo que depositar otra parte y creo que ya estamos listos hacemos el mismo procedimiento entonces agarramos si tú tienes paciencia porque igual tiene pocos días pero muchos días si tú tienes paciencia simplemente pones una orden limit para que no te cobre mucho mucho capital pero en este caso yo lo voy a hacer rapidito para fines de este vídeo igual vamos a darle en vender efecto vamos a darle en vender se me acredita ok y actualizamos este apartado entonces ya estoy al 97% entonces me tendrían como unos 190 unos 11 dólares entonces nuevamente le damos ahí más o menos ahí 14 dólares a mercado perfecto compramos y nuevamente y vendemos le damos en vender el cel ni vi perfecto y ahora sí si actualizamos no ven que no dicen ahora sí que el 100% ya está listo y hemos ganado los 10 dólares entonces ahora nosotros bueno esta tarea es extra no no la recomiendo entonces ahora cuando tenemos que o sea cuando podemos climearlo y acá lo dice miren con gratulation has completado la tarea de usuario existente y tienes la oportunidad de reclamar los 10 ust consúltenlos el día o sea los resultados van a ser del 26 al 3 entonces está muy bueno acá lo han traducido mal pero va a ser el día 26 que ya falta poco faltan unos 14 días a las 10 de la mañana hora utc entonces esta tarea que nos dan 13 días ya la tengo completada entonces por ejemplo hay tareas que si eres un nuevo usuario como por ejemplo la esta la de bbl bien te van a poner así como por ejemplo esto acá que tiene que ser un solo nuevo y te van a dar 20 dólares por lo cual viene muy bien este tipo de tareas ahora si eres usuario antiguo como yo simplemente buscas una tarea como por ejemplo esta acá e igual sigues participando aquí le das por ejemplo regístrate listo te va a salir un check de que ya lo hiciste y ahora te dice por ejemplo nuevamente igual ya deposité listo se me acreditó y ahora me piden comprar 200 ust en el token de escala entonces yo voy nuevamente acá en escalo me voy muy importante al apartado de spot no me voy a futuros y hago lo mismo en este caso como yo tengo un poquito más de tiempo si le voy a dar aquí en comprar 100% y nada me espero a que pues el token llegue y en algún momento cuando llegue voy a vender entonces chicos como pueden ver así con todas las tareas yo he sumado porque algunas te dan 5 algunas te dan 20 algunos te dan 10 en total son 85 dólares así que chicos espero les haya gustado este vídeo la verdad yo diría que aprovechen esto porque no sé cuánto vaya a durar obviamente esto es una campaña para que ellos puedan tener más gente pero la verdad que te regalen así el dinero de la nada como me han estado a mí regalando viene muy bien así que espero lo aprovechen chicos a imprimir dinero a mí regalando viene muy bien así que espero